El imponente que nadie me ha querido ¡Como! ¡Que se escuche! Pásame la ruta Que ha hablado el bandido Como ruta Que viva el destino En el sacanto Vivirte la vida Y disfrutar ¡Como venga! Que nada me aconseje Que estoy en rojo ¡1, 2, 3! ¡Como venga! ¡Como venga! ¡Como venga! ¡Bienvenidos al Bajo Mundo San Diego! Una nueva joven para hacer música Fuerte vestido La hoja, patiña, el promucho de tequila El padre, vacila, dilatante la copia Las manos para arriba, toda mi gente se activa Partido, el juego, quiero y vamos para encima No puedes hablar de mi crisis si tú nos pagas Cuando tú me mantengas entonces Chingaste la vida, si no ella te chingas Por eso siempre yo hago lo que me sale la pinta La hoja, patiña, el promucho de tequila Que se escuche ese nombre Que se escuche ese nombre Que se saca con tu nivel de la vida Allá arriba conmigo, dice La hoja, patiña, la hoja, patiña, el promucho de tequila Que el ritmo es de teo y desatando Y despeja la vida La hoja, patiña, el promucho de tequila Y despeja la pinta, el promucho de tequila Y despeja la pinta, la hoja, patiña, el promucho de tequila Y despeja la pinta, la hoja, patiña en el promucho de tequila Oh, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no tanto Gracias por ver el video.